Matamoros, Tamaulipas. La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informa que Aldo Daniel N. fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado. El agente del Ministerio Público acreditó ante la autoridad judicial elementos suficientes que muestran la responsabilidad del imputado en el delito de una persona ocurrido el 25 de noviembre del 2017. Asimismo, Aldo Daniel N. deberá pagar, por reparación de daño, la cantidad de 124.250,52 y purgará su condena en el Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros. En esta nota, sentencia Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros Tamaulipas presunto asesino.